Contentos con la cantidad de gente que está subiendo a la olla. En estos días tenemos que coinciden las vacaciones de invierno de Chubut con las de Buenos Aires, así que se siente eso ya en la llegada de los turistas, tanto de Buenos Aires como de Chubut, de Comodoro sobre todo, así que bien, contentos con mucha gente acá en el cerro. Y esta semana hay un número que ronda entre 800 y 1200 personas por día, que bueno, es un buen número para la temporada alta, así que bien. ¿Y esto se ve reflejado aquí en la confitería? Sí, por supuesto, todas las personas que suben a la olla, estos números que te comentaba son de los accesos, digamos, que nos pasa la gente de Corfo y bueno, toda la gente que sube a la olla entra por algún motivo a la confitería, ya sea a la mañana para desayunar o para usar el servicio de sanitarios, para almorzar, siempre todos los que suben a la olla por lo general pasan por acá. Es el segundo año que estamos a cargo de la gastronomía acá en la confitería La Piedra, en la cota 1650 y también en 1850 el refugio del Esquiador, con una propuesta bastante parecida a la de acá de La Piedra, algo más chiquito, por supuesto, el refugio es un lugar más pequeño, más cálido, tiene capacidad para 40 personas, pero sí, bien contentos con los dos emprendimientos, digamos. Con sabor mapuche también. Sí, sabor mapuche en la cocina, la propuesta que presentan ellos desde el año pasado, que bueno, cumplen con la demanda del cerro, que es un poco la comida rápida, las milanesas, las papas fritas, pizzas, hamburguesas, y también van haciendo, van rotando un plato del día, sobre todo ahora en temporada alta, todos los días hacen algo diferente, que bueno, son comidas más elaboradas, que tienen que ver con su cultura mapuche, que bueno, es lo que proponen acá en el cerro y ha sido muy bien recibido. Tenemos una carta con precios muy similares a lo que se puede comer en Esquel, en cualquier restaurante, para darte un ejemplo, un guiso de lentejas, que es lo más caro que tenemos, sale 250 pesos, después una milanesa con papas fritas, 200. Se puede comer, digamos, con la misma plata que comes en cualquier restaurante Esquel, y bueno, disfrutando de este lugar, increíble, ¿no? ¿Está la invitación para todos? Por supuesto, todos invitados, los esperamos en la olla.